En función de las cámaras de control de velocidad, vino fruto de que ya a mucho tiempo, en la verdad, se sabe que la gente que viene, y principalmente los camioneros también muchas veces, ellos tienen tiempo para cruzar el puente en función de las cargas, cruzan la avenida de Uruguay, que la verdad es la BR-116, es continuidad con la BR-116, las cruzan en altísima velocidad, y ya fue motivo de provocar diversos accidentes, y también últimamente con toda esa función, además de la velocidad, ahora hay momentos que para en una cola enorme ahí, en función del control alrededor del puente, pero la gente ya viene embalada, y eso provoca accidentes, como provocó, no hace mucho tiempo, menos de un mes, un accidente fatal, donde uno de los camiones estaba parado, y un señor en motocicleta entró atrás del camión y fue victimado fatalmente. Esto provocó una nueva gestión en relación por parte de los vereadores del municipio de Yabarón, por parte de los vereadores del MDB, que vinieron a cuestionarse, no tenemos cómo articular la cuestión del control de velocidad, hacer alguna cosa para que la gente ande más suave, y además con las filas, con las colas que hay, también mucha gente no se da cuenta que tiene que andar más despacio todavía. Se articuló junto con la Policía Radioviaria Federal y la EcoSul, que es la concesionaria responsable por la BR-116, donde cobra los peajes. Estuvieron en conversación con nosotros a través de videoconferencia, y enseguida, una semana después, ya estuvieron ahí verificando dónde podríamos instalar las cámaras de seguridad, las cámaras de control de velocidad, y ya la semana siguiente ya la estaban instalando. Eso es un control por parte del gobierno federal, o sea, la Policía Radioviaria Federal es que tiene ese control. ¿Se pueden aplicar multas? La verdad sí, y estas multas, claro, no son geridas como muchos, imagina, dicen que fue el prefeito que instaló para poder arrecaudar más. La verdad, estas multas son arrecaudadas y controladas por la Policía Radioviaria Federal, que es del gobierno federal. Entonces, nosotros, nuestro intuito, además de educar a la gente para que ande más suave por el medio de la ciudad, evitar accidentes y accidentes fatales, también por la cuestión de todo lo que vivimos ahora, con eso las paradas, para que la gente preste un poquito más atención en el próximo también. La Policía Radioviaria Federal